¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo abro. ¿Toy a? ¿No te fuiste? ¿No te fuiste? ¿No? No. ¿Qué te haces aquí? ¿Qué te haces aquí? Es que no podía estar sensable. No podía estar sensable. Yo creo que te haces. ¿No te haces aquí? ¿No? ¿Dónde te haces aquí? ¿Y por qué? ¿Por qué? Estaba muy empañado a llevarte. ¿Por qué? Porque si me ha ido, lo que si me ha hecho, que se me ha hecho. Por eso. Porque... A tú solo me puedes querer, ¿no? ¿Verdad? Me pasa todo lo mismo. Nguro de nosotros no es deboa de ti negar. Por favor. Por favor, dejame un poco a la vez que me siento. Sí. 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 No. 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 Nie, co pan robi? Proszę odejść. ¿Dónde está? Moim obowiązkiem jest odejść.